Música El mayorista de electrodomésticos Red del Sol organiza su expo en el City Center un año más con las mejores innovaciones. Música Música Más de 400 sucursales y esos comerciantes son los que asisten al evento que dura dos días para la exposición de productos y para negociaciones. Música Música La expectativa fueron superada a lo que esperábamos. Hubo muy buena concurrencia así que estamos conformes y contentos. Hubo mucha cantidad de expositores nuevos, han traído mucha mercadería nueva, muchos productos para presentar, así que estaba toda la gente muy contenta con eso. Pudimos hacer buenos negocios, vinimos con una propuesta interesante. Bueno, nosotros trajimos muchos productos, en especial estamos empezando a trabajar con la categoría bicicletas y es un negocio nuevo para la compañía, lo cual es algo atractivo para los clientes. Hubo una oferta comercial muy competitiva, así que bueno, con el primer día estamos super contentos y ahora esperando también con mucha expectativa el segundo día. Tenemos una empresa de servicios financieros, así que estamos largando muchas promociones, cuotas sin interés, así que todo el comerciante que vea es lo que ofrecemos. Estamos terminando la jornada en este lindo ambiente, la verdad que está muy lindo todo. Música Todo lo que sea, lo que nosotros denominamos línea marrón, que es tecnología en audio o en TV, es lo que más hemos visto hasta hoy, un producto de línea blanca, una heladera o un lavarropa tiene tecnología, es lo que más hemos visto. En DREAN estamos presentando lavarropas de 10 kilos, de mayor capacidad, estamos presentando también una línea de lavarropas silver y en Aurora seguimos ampliando las nuevas categorías, en pequeños electrodomésticos y en algunas categorías de cocina. Se notó mucho mejor el ánimo de los socios y de los proveedores, gracias a Dios tuvimos más proveedores y nos visitaron muchos. Estamos muy contentos de haber recibido a todos los socios que pudieron visitarnos hoy, estamos con dos stands, uno de Electrolux y otro de GAFA para mostrarles todo el lineal nuevo y trajimos para mostrarles principalmente la nueva línea de cíclicas que estamos produciendo en Rosario y algunas ofertas especiales exclusivas para Red del Sol. Muy buena organización, todo muy lindo, el tema de los negocios espero que acompañen. Bueno, ahora disfrutar del cóctel me parece, ¿no? Y nos toca disfrutar un ratito, venimos trabajando hace un tiempo largo para que todo esto salga como está saliendo, así que bueno, nos toca un ratito disfrutar de nosotros ahora.